Orgullo de Legarreta y Eric Rubin por su hija Nina Rubin hará su debut en las tenelovelas Orgullosos de su familia Andrea Legarreta y Eric Rubin se preparan para vivir otro momento inolvidable esta vez con la próxima participación de su hija Nina en una tenelovela recordemos que hace poco más de un año fue Mia la que sorprendió en su interpretación en la serie televisiva de Silvia Pinal Frente a ti, por lo que ahora será la menor de la casa quien dará muestra una vez más del gran talento que ha heredado de sus padres así la joven sigue forjando poco a poco su ascenso a la familia motivada por esta oportunidad que incluso le han permitido dar sus primeros pases en teatro así como en la pantalla grande lo que llamó la atención de la productora Carmen Armendariz quien sin dudarlo decidió elegirla para su nuevo proyecto de acuerdo con Armendariz Nina será parte de su nueva tenelovela la cual lleva por título Te Acuerdas de Mi y en la que además compartirá créditos con Gabriel Soto del mismo modo revelé el motivo por el cual decidió elegirla como parte del elenco que integra esta nueva aventura televisiva Nina saldrá como la hija de uno de los protagonistas su madre será Marisol del Olmo y la verdad ella se ganó su participación sola porque la vi en una película mexicana y me gustó mucho su actuación lo comenté con el director y estuvo de acuerdo la llamamos a un casting y realmente estuvo increíble comentó la productora hasta el momento nadie de la familia Rubín Legarreta ha dejado detalles al respecto aunque se sabe que las grabaciones comenzarán próximamente teniendo como fecha estimada el 7 de septiembre por su parte Armendariz comentó que contará con las medidas adecuadas debido a la situación actual que ha modificado la dinámica dentro de la producción debemos de tener mucho cuidado mucho respeto por los actores para que no se enfermen hay que estar haciendo pruebas para saber que todos están sanos contó la productora para Andrea y Eric tener la dicha de ser padres ha sido de los mejores privilegios en la vida así lo compartió anteriormente la conductora en febrero en 2019 durante una charla a corazón abierto con el programa televisivo hoy yo estoy muy orgullosa de mis hijas son chavitas llenas de nobleza son niñas llenas de dulzura agradecidas valoran todo nos ha venido a enseñar a Eric y a mi muchas cosas y nos ponen en nuestro lugar sin ser groseras sino con inteligencia y son talentosas son sensibles Eric se dio cuenta de la sensibilidad de las dos para la música desde chiquitas aseguró Andrea Legarreta en aquella ocasión entre otras cosas Mia y Nina también se preparan para su participación en una serie televisiva que será producida por sus padres así lo reveló Eric en mayo pasado compartiendo con alegría la noticia de la participación de las jóvenes quienes actuarán y cantarán en la misma para dar muestra de que su talento no conoce ningún límite a principio de mayo durante una entrevista con el programa televisivo Ventaneando por ahora la familia disfruta de uno de los mejores momentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!